Vamos a continuar con este videojuego tan bonito, vamos a terminarlo hoy probablemente como ya he dicho en varias ocasiones, ya lo dije ayer que ya probablemente hoy terminamos porque nos quedan 5 nivelitos de mierda, que es super super fácil de hacer, se debe lear y una cosa que quiero probar es jugar un par de estos, vaya, o sea, hasta que llegue al 50 probablemente o hasta que me quede sin restaurante para los que trabajar, entonces en ese caso he hecho todo esto excepto el de pizza no, el de pizza también lo he hecho, mira tú por dónde, este también, este también lo he hecho, este, vale, no he hecho el Esteban's así que vamos al Esteban's supongo, me sigue haciendo gracia lo de la comida china, bastante gracioso, no sé, o no gracioso, me parece muy raro esto es chimichanga, 3 leches y esto no lo he hecho hasta ahora, que no sé lo que es exactamente esto parecen judías pero no tengo mucha idea, esto tampoco sé lo que es y esto también parecen judías lo que pasa es que es distinta y refresco, por qué, por qué no, más adelante hay té y cerveza pero refresco al principio el refresco es más fácil de poner que el té o la cerveza, vaya eh, ¿tengo algo que decir? creo que no, no hay nada que decir, después de terminar con Cooks are Delicious 2 nos pondremos a jugar a Xenoblade Chronicles 2, empezaremos de nuevo y yo calculo que estaré más o menos un mes y pico con Xenoblade Chronicles 2 así que tomen, tomen buena posición en sus asientos porque voy a estar un buen rato sin embargo hoy lo que toca es esto, así que vamos, vamos a ir con mucha tranquilidad a esto está guay, es a rock por cierto y esto, vale, esto es como tengo que hacerle algo vale, ah, vale, hasta que están totalmente ah, interesante, nunca había visto eso, perdón vale pues ya sabemos, comida mexicana es esto principalmente en teoría y el juego hace un buen trabajo en localizar la comida y tal vale, o sea, a mí, yo qué sé cuando lo veo no digo qué puto asco, quiero decir que no sé, que no me parece tampoco mal lo que veo, Chises C, sí interesante quiero decir, que localizan bien que no es que pongan a lo mejor algo que es alemán lo ponen en la comida mexicana que no tiene mucho sentido, ¿no? sino que ponen comida propia de cada sitio y crean restaurantes a partir de ello lo cual mola un montón porque le da un toque más vivo y de hecho, por ejemplo, el tipo de diseño que tiene el restaurante me gusta mucho es muy... el color y todo, mola que sí, que obviamente el videojuego maneja unos clichés pero es que es normal es decir, no puedes pretender que el videojuego es que es difícil y a mí me resulta que por ejemplo con Overwatch me pasa un poco lo mismo cómo maneja cómo maneja esto cómo maneja estoy pensando en lo que tengo que hacer y no me sale la palabra cómo maneja cada cultura sin manejar el cliché de cada cultura porque tristemente estamos todo el rato expuestos a clichés pero es que las propias culturas son clichés como tal y no me entiendan mal no estoy justificando o sea, estoy pseudo justificando el cliché no creo que el cliché abusivo y agresivo contra la gente sea bonito como tal no sé, me parece que es horrible hacer ese tipo de cliché y tal pero como cómo lo orientas entonces porque el propio cliché por ejemplo en la comida canaria tienes el cliché que la comida canaria se basa en en esto en papas arrugadas mojo pescado generalmente gofio y realmente tampoco es que solo comamos eso y obviamente en este tipo de situaciones de comida de otros países supongo que obviamente el cliché no implica que solo se coma eso pero el momento en el que una comida se vende como esto es comida propia se vuelve primero un cliché cultural y por otra parte se vuelve también un como un símbolo es forzar un símbolo creo yo y no digo que esté mal quiero decir que en la comida pues vale tiene una parte de cultura también es verdad que bueno este tipo de cultura turística de ir a un sitio a comer es raro de cojones al menos en mi opinión pero no sé es raro me cuesta un poco pensar un momento en el que pueda utilizar la cultura porque la cultura como tal es cliché o sea la cultura en plan comida me parece cliché ya directamente ¿sabes? al igual que el cliché del del pam to market o como cojones se diga catalán ¿no? y que sé el gazpacho andaluz como que piensas un montón en estas cosas y es eso es un cliché a fin de cuentas porque no es que solo se coma eso o que sea el único plato que se come pero no sé es curioso porque aquí por ejemplo en Canarias se hacen cosas ahora mismo no se me viene ninguna a la cabeza pero se hace cierta comida de determinada manera que no se hace por ejemplo en otras partes o se le llama ciertos alimentos bueno pero llamar es obvio entonces es raro como tal porque siempre se dice eso el gofio y obvio o sea joder el gofio mola y tal ¿no? pero sigue siendo un poco cliché en ese sentido porque la gente le dice hey soy de Canarias oh eh papas arrugadas yo hago un mojo que te cagas como seguro que no tienes ni idea de ser mojo amigo pero bueno a mi me hace muchísima gracia cuando la gente me dice eso yo hago un mojo riquísimo una persona que lleva toda su vida creciendo en el país vasco y dice se puede pero pero choca choca que te digan eso por cierto que tranquilo es esto me cago en Dios no voy a subir ni un nivel pero bueno no pasa nada yo estoy menos cansado que de costumbre porque básicamente no siento o sea fui a clase pero las dos últimas horas no las tuve así que en verdad solo fui a una hora y media clase hoy fue como un poco en fin no es que me lleve mucho es como bueno pues nada fui a clase y ya está y volví con la misma igual me levanté pero me levanté a las 8 y 20 no a las a las 7 y 20 que en verdad una hora tampoco es la cosa más desagradable del universo que la gente dice wow levantarte a las 7 y 20 a las 7 y cuarto o 7 y medio es como tío no sé yo no tengo tanto problema y mira que duermo mal y tal pero joder 50 combos no me dan nada de experiencia para hacer esto pero bueno no pasa nada vale un par de cositas voy a curiosear solo un par de ellos vaya este lo hicimos este también este también este no que es esto bueno que dice orgánica y fresca de todo el mundo comida orgánica y fresca meatloaf croissant fries waffle y peas vinagrette tomato cucumbers cucumbers hock bones onion shoots es súper difícil hacer lanzada pero bueno como hay poca gente que venga y tal pues tampoco me preocupa mucho quiero decir y es que fíjense bien donde estamos empezando el nivel que es casi empezando la segunda estrella y fíjense en donde vamos a terminar no subes nada fold ok then roll súper difícil esto madre mía las papas dan un montón tío dan 16 papas o algo así están muy bien raspberry van fold roll 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 whip blueberry banana raspberry chocolate fold roll roll balsamic capoos grapes no está n sunflower seeds blue cheese y ya está vale mushroom tomatoes brocoli cucumber sapos y cranberry quip chocolate chocolate beets raspberry on whip banana raspberry donde está r strawberry scoop balsamic balsamic apples strawberry sunflower seed blue cheese almonds 4 vinagre tomatoes cucumbers apples onion shoots vamos a hacer esto rápido que es la H 4 whip blueberry chocolate chocolate peets kiwi este de aquí vale balsamic capoos strawberry sunflower seed blue cheese 4 vamos a hacer rápido un poco de esta comida para que la gente se espere un momentito waffle y que wavy 3 balsamic tomatoes brocoli cucumber apples strawberry onion shoots blue cheese lo he hecho rapidísimo me la suda todo tengo que terminar esto rápido blueberry chocolate beets este el 6 rápido el 4 rápido vinagre marrón brocoli apples grapes onion shoots almonds por si acaso o sea cuando tengo que ir rápido si que bueno pues me la juego y ya está no pasa nada pero cuando quiero ir más lentito o sea cuando tengo más posibilidad de ir lento y tal pues no me importa pararme y mirar para asegurarme que lo estoy haciendo bien vaya 5 chai tangerine es la n no la t pecan la p y blue cheese es la p whip give it a knot story scoop quiero un crepe me gustan mucho los crepes pero apenas como crepes prácticamente nunca que tampoco es que bueno ese vamos a hacer este mismo blueberries bananas y whip frr vamos a hacer esto y vamos por aquí balsamic mushroom apples grapes strawberries sunflower chips avocado 4 whip blueberry snacks y whip frr 5 whip blueberries bananas whip top frr 6 whip bananas chocolate bits raspberry vale minagret cucumbers apples strawberries sunflower seeds pecan's blue cheese 3 y 6 harlor chata whip blueberry chocolate with nuts whip fnr es muy difícil porque son dos tipos de comida relativamente difíciles de hacer ya que tienen casi los mismos elementos o los mismos alimentos mejor dicho pero todas son o sea se cambian entre cada una entonces es complicadillo por ejemplo cranberry es la C aquí mientras que hay otros otras comidas en donde cranberry es la R entonces cuesta un poco porque te tienes que acostumbrar a cada una de estas esto es más o menos fácil los crepes estos me gustan son relativamente sencillos no lo más sencillo del universo pero gano más o menos una estrella por cada vez que que hago una de estas y ni siquiera ha sido una estrella completa vaya pero bueno ya bueno otro día perfecto al menos vale eh que más al menos este me lo voy a tomar un poco de bueno de hecho voy a hacer uno normal un día normal si lo dejo si dejo dos restaurantes por cada episodio y una de estas no es que quiera rushearlo o sea tengo bastantes ganas de empezar con con este videojuego tengo muchas ganas de empezar con Genobly Chronicles 2 pero no voy a forzar nada vaya o sea yo seguiré y cuando termine termine a ver a ver tú quieres ZB CH TTTB EBG uh lo he puesto bien madre mía MMB BG voy a hacer más restos no mi peor enemigo el gazpacho super difícil hacer gazpacho tío en verdad tengo que decir una cosa la mayoría de recetas en cuanto estás más o menos forzado a hacerla no son tan difíciles pero aún así es difícil y yo vaya es relativamente difícil hacer gazpacho por ejemplo esto es M LB Balsamic Coil es B y esto es Cucumber que es la U uno por aquí cinco por acá vamos a tirar esto ponemos esto clasic clasic puré la P vale vale cinco fácil 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 hacer pues cilantro lechua sasana BG 6 cbk 1 USB R 2 BBB esto por aquí, esto por acá M Cucumber aquí es la C es la M TRRB hay que hacer de esto 4 1 V vale, vamos a hacer de esto de esto que se quiere ir el 5 crutón 4 que hay que ver Haze olifoil olifoil feta cheese bueno, más o menos no es muy difícil esta esta combinación y tal lo que pasa que es lo de siempre un poco que es que esto es súper complicado llegar a un punto porque después de la rush hour empieza a venir un montonazo de gente y no te da tiempo de hacer nada esto horrible vale, a ver que tengo hecho aquí de nuevo esto pues vamos a hacer de nuevo esto el 7 lo quitamos para poner más de esto ya está con eso me debería dar de sobra es esto por aquí TBK 6BG 7BG 1ZB BG 5V SH W 3 2 CBK TRRB FS Cilantro Cilantro Cornes la R y esto es P olifoil feta cheese SM MMB 3 TCS 7 4 esto es DB CH 3 1000 K T TBB TRRB 2 OR W MMC MMC FS vamos a hacer otras de estas y esto 6 4 vale balsamico el croutons 4 cilantro lechuga TTB M A T ya está hoy ha sido un día bastante aburrido sinceramente sinceramente muy muy aburrido me da mucha pereza esta mañana me di cuenta de una cosa y es que sinceramente siento que ir a clase para mi no tiene tanta gracia o quizás vamos a dejarlo en que me aburro en clase y eso no quiere decir que no vaya a ir a clase o lo que sea obviamente voy a seguir yendo y hoy me he levantado y he ido y todo el rollo y sin problema en verdad pero siento que no me divierto que no me siento tan ya no es por por lo que me dicen que es es que claro cuando estás en práctica te estás moviendo estás haciendo cosas sientes útil y mira Popeye te sientes útil y esas historias no me siento tanto como eso es más una cuestión de que por algún motivo bueno vamos a buscar la app por aquí vale madre mía corn carrots es la A B C green beans es la E peace cover hostia que difícil en fin vamos a ponerla de hecho que sí que me parece muy difícil hacerla y todo el rollo pero pero hay que empezar por alguna parte como estaba diciendo igualmente que eso que ya no es tanto por lo de las prácticas o lo que sea sino que me he dado cuenta de que verdaderamente me aburro en clase de que la molestia el no tener ganas de ir es porque por mucho que esté estudiando algo que me guste estoy haciendo algo que me aburre que es recibir clase de manera pasiva y la mayoría de clases son muy aburridas lo siento mucho pero la mayoría de clases son muy aburridas y yo entiendo que eso que los profesores ponen un montón de esfuerzo alguno pero bueno la mayoría y todo el rollo y joder que lo agradezco vaya que no estoy diciendo que no estoy diciendo que sea una mierda ni nada por el estilo pero yo personalmente me aburro en la mayoría de clases y es una putada en verdad porque me gustaría que no fuese así me gustaría no sé me gustaría poder divertirme en clase pensar joder hoy tengo clase y pensar sí pero no generalmente es como hoy tengo clase y me siento como desganado totalmente o sea no tengo ganas de ir a clase B Y L Cilantro lechuga vegetable cucumber biflor cilantro fetaseme y eso que me estoy dando cuenta porque cuando tengo que ir a práctica me despierto hasta más temprano estoy hasta más horas sigue siendo trabajar como tal que sí que obviamente te estás formando yo no digo que no vale pero estás trabajando y estás haciendo el mismo trabajo que haría otro tipo de gente vaya lo que pasa que sí tutorizado y todo el rollo pero estás trabajando no hay por dónde coger la negación de tal de tal statement vaya a ver creamy sauce corn carrots broccoli celery beans peas cover y me parece que que hasta cuando tengo que hacer eso no me siento mal sino no sé con la misma y de hecho me siento como con ganas de ir porque voy a estar haciendo algo es un trabajo es un trabajo y te puede parecer más divertido o menos divertido pero por lo menos haces algo y a mí se me pasa bastante rápido o sea y siempre lo digo a mí estar haciendo práctica se me pasa rápido y entiendo que también es porque eso es algo que me gusta a ver corn chicken carrots broccoli celery beans peas potatoes y corn cilantro oil feta cheese SM 4 es milk y tomatoes el 5 es esto y aquí es cilantro oil avocado y piflava entonces entiendo que es una cosa mía sabes que no es que que sé que tengo suerte pero me hace poder entender que realmente el problema no es mío el problema es que me aburro con las clases que puede ser un problema mío obviamente es decir que a lo mejor soy yo que simplemente no encuentro las clases divertidas y ya está pero pero no no considero que sea tanto el problema mío como que joder hay algunas clases que son exageradamente aburridas porque me pasa solo con algunas y precisamente son con las que suelo coincidir que mira esta clase no me parece muy divertida con otros alumnos o lo que sea bien esto se está haciendo vamos al 6 vamos a hacer esto 5 7 rim piflava a ver y está bien tener en cuenta o sea gracias a esto me he dado cuenta de que verdaderamente el problema no es tanto mío como de o sea que no es que a mí no me dé la gana ir a clase o lo que sea sino que no siento ningún tipo de de ganas por hacerlo por ir a clase también es que llevo demasiado tiempo yendo a clase y probablemente cuando lleves demasiado tiempo trabajando vas a decir odio venir aquí y trabajar porque vas a estar cansado y ojalá volver a ir a clase ¿sabes? pero en fin eso es una cosa del tiempo que lleves haciendo cada cosa y tal pero ahora mismo siento que me aburro estando en clase generalmente y que no tengo yo lo siento mucho pero en la mayoría de ocasiones no puedo sentir esas esas ganas tengo ganas por aprender pero no tengo ganas por ir a clase a dar clase y también siempre hay que tener en cuenta una cosa y es que en las clases estamos sometidos a básicamente estrés es decir el estrés de los exámenes y esas cosas y es algo en lo que muchísima gente no cae de que no es solo ir a clase ir a clase pues mira si tuviese que ir a clase voy y ya está el problema es luego tener que presentarte a los exámenes también y esas cosas voy a poner esto que por cierto hoy he dicho bye bye a los videojuegos competitivos online y he dicho mira yo no estoy para estos trotes estoy demasiado viejo para estas cosas me ha pillado me ha pillado raro en verdad o sea a mi los videojuegos online si que me pillaron un poco en su máxima expresión y tal pero como no soy una persona competitiva como tal no es que adore la competición no me no me divierto jugando a competitivos online es relativamente divertido durante un tiempo pero después me aburro y no sé mil crutón sweetflower colocado premium money master ketchup passion así que me pilló un poco raro en su momento el el jugar a competitivos online y he dicho estoy cansado ya es que es que no puedo más o sea no me gusta es que me pongan a jugar y digo no me lo estoy pasando bien y como dije jugando o sea como dije cuando dije que iba a dejar de jugar a rocket league que lo estoy cumpliendo y voy a decir no sé lo borré y ya está no sé o sea si no me divierto con un videojuego no tengo por qué videojugarlo ¿sabes lo que te digo? no tiene sentido